Vamos a comentar un poquito cuál fue la actividad policial, lo más relevante durante este fin de semana y le vamos a pedir a la gente que preste mucha atención porque hay una jovencita de 13 años que desapareció de su hogar hace un par de días. La chica se llama Karen Abigail Lucero. Ella vive en el barrio Vargas. Ella mide un metro sesenta aproximadamente, tiene el pelo lacio largo, algunas pecas en su rostro, es un poco robusta el cuerpo. Y al momento de su desaparición tenía puesto un pantalón de jean color azul. Obviamente que la familia está muy angustiada, reitero, es del barrio Vargas. Cualquier persona que por ahí la pueda haber observado en algún lugar que llame a la policía, alguna comisaría cercana, que se comuniquen, porque la familia está muy angustiada. Tiene 13 años nada más, reitero el nombre, Karen Abigail Lucero. Otra de las cuestiones también que tuvo que ver con el fin de semana es este accidente que sufrió el señor Miguel Robalotti Lagos, de 30 años. Este muchacho se fue a Pampa de la Viuda a practicar el deporte del longboard. Viste que vos bajás por el cerro. Sí, sí, ahí con una patineta grande, acostado. Se cayó, se cayó, fue hospitalizado, le tuvieron que sacar un riñón. Está ahora en la unidad de cuidados intensivos en el hospital, le extirparon un riñón. En un momento obviamente presentaba cierta gravedad en su salud. Ahora, según los que nos pueden informar, está un poco más estable. Pero de todas maneras ya nos vamos a acercar al hospital para que nos comenten cuál es el estado actual de salud. El nuevo parte médico de este joven, que es de Salta, vino a practicar este deporte y lamentablemente tuvo que sufrir este accidente. Otro de los hechos también lamentables de este fin de semana es lo que ocurrió en el Urbano 33. Dos hermanos se pelearon aparentemente. Uno de ellos, el mayor, el de 18 años, identificado como Marcelo Díaz, hirió con un arma blanca, con un cuchillo, en los hombros, en los dos hombros, a su hermano menor, de 16 años. El padre de ambos tuvo que llevarlo al accidentado hacia el hospital para que los profesionales lo vean. Y ahí se desató esta situación de que se habían peleado y el mayor directamente lo puso con esta arma blanca y le provocó estas heridas de consideración. Ahí está trabajando la policía en este hecho. En cuanto a la actividad en el interior, Maxi, lo más relevante es lo que ocurrió en Nonogasta porque detuvieron a un hombre identificado como Juan Carlos Falcón. Le hacen una requisa y le encuentran 275 gramos de marihuana. Al encontrarle esto, se van directamente a su casa. Y le hicieron, obviamente, allí también, le inspeccionaron el lugar, le hicieron un allanamiento y encontraron dos plantas de marihuana que el hombre estaba cuidando en un latón. Y, obviamente, también fueron secuestrados, entre algunos otros elementos de valor que corresponden al esclarecimiento de algunos hechos de robo. Así que parece que el hombre ya tenía algunos antecedentes delictivos. Esto ocurrió, reitero, en Nonogasta, en el departamento Chilecito.